La nota que habíamos comentado que el especial que inicialmente iba a ser para las redes sociales, para el Instagram, domingo 25 de octubre... Iba a ir por Canal 3. Claro, final... Le cuento algo que quizá usted lo sepa, es que yo iba a grabar para eso. ¿En serio? O sea que iba a tener que verlo, menos mal que lo cancelaron. Era la...